El sábado va a haber un curso de RCP. El sábado sí tenemos un curso de RCP acá de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde para dirigentes, los chicos que andan con el tema de fútbol. Para dirigentes y técnicos de fútbol infantil. Sí, técnicos y también hemos invitado a otra gente más que quiera hacer el curso, así que a la mañana empieza a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Para inscribirse o...? Acá en la sede del barrio Pampa y lo hacemos a través de la Fundación Y de... ¿Con Y del despacho de Pereira? Del senador Guillermo Pereira. Bien.